Bueno chicos y chicas, aquí estamos en otra aventura más gente, en Metal Gear Solid Tweet Snake Remake Es el Metal Gear Solid Remake del 1, las voces están en inglés, pero está traducido al español, lo podemos leer Es un juego que sacaron en GameCube, que ya os lo dije que lo iba a subir y aquí estoy para subirlo Así que bueno, vamos allá, llevo tiempo en un juego, es igual que el primero Bueno, tiene más detalles, tiene más cosas diferentes, cinemáticas nuevas Pero el juego es idéntico, la historia es idéntica, lo único que han mejorado han sido las cinemáticas y un par de cosas por ahí Bueno, vamos a ver la cinemática y luego hablamos gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Imá близ터�os a la cárcel y capturado por fuerzas especiales de la nueva generación, дерев Tienes dos objetivos de misión. Primero, eres para rescatar el presidente D.A.R.P.A. Donald Anderson y el presidente de la Tierra, Kenneth Baker. Ambos están siendo detenidos como hostiáticos. Segundo, eres para investigar si los terroristas tienen la capacidad de hacer un ataque nuclear, y los detenerlos si lo hacen. ¿Qué es la metodología de insurgimiento? Llegaremos a la facultad de disposición por sub. ¿Y luego? Vamos a lanzar un SDV. ¿Qué es eso? Necesito harcar tuVER guardar nuestro cartel. Quiero抵 Botana. ¡Ebe de aquí! Ya, Antonio! ¡Suscríbete! Adiós para que sub estamos conectados para hoy. Puedes. Dispose de ello. De ahí, tienes que nadar. Unidad de las fuerzas especiales de unidad Foxhound, tu excepcional, y una de las que yo era el comandante. Así que todavía están alrededor. Hay seis membros de Foxhound involucrados en esta actividad terrorista. Psycho Mantis, con sus habilidades psíquicas poderosas. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake. Aperten the way. Aperten the way. ppy funciona and beat filterandanbakieUnis will. No, 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 no the quitseva Pearl. Aperten the way. Aperten the way. Veren el político con normality pequeñosみたい y súper. Kellé a darle. As pare за 198 trasero. Más información www.más.org Pues aquí estoy una vez más, ya hemos visto la cinemática, la verdad que tiene muchos gráficos el juego para ser de hace mucho tiempo, os aseguro que es mejor que el 1, pero claro, el 1 lo vamos a poner normal, gente, ya lo jugaré, os lo dije que lo iba a jugar en extremo, ya lo jugaré en extremo, no os preocupéis, vamos a ver la cinemática otra vez. Estáis viendo lo bien que se ve, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya empezamos, ¿vale? Ahí estáis viendo qué detalles le han puesto, ¿no? Es increíble. Bueno, lo que os iba a decir, este juego es espectacular, alucinante. Ya estoy viendo los gráficos, es como si estuviéramos jugando a Metal Gear Solid 2, ¿vale? A mí el juego este me encanta. Lo que pasa es que, claro, las voces están en inglés, pero bueno, da igual. Mientras se pueda leer, con eso me conformo. Vale, ese guardia me ha escuchado. Mucho cuidado. Ya estoy viendo los detalles que tiene el juego, o sea, las sombras. Lo estoy jugando en GameCube, en el emulador de la GameCube lo estoy jugando. Y bueno, es una maravilla, ¿eh? Jugándolo a 60 GPS que estoy, ¿eh? Uf, no me ha escuchado, ¿no? Estáis viendo los detalles que tiene este juego, ¿no? En Metal Gear Solid 1 no se podía hacer esto, como estáis viendo, en este sí, ¿vale? Bueno, este también es el 1, en verdad. Ya lo estáis viendo, ¿no? Es el Remake. Y está, pues la verdad, que está muy bien hecho. Vale, este guardia muerto. Le partimos el cuello y vamos a ver, gente. Vamos a ver si tiene algo, no tiene nada. Vale. Aquí tenemos un ratio. Vale, tenemos que esperar a que baje el ascensor, perfecto. Yo, de hecho, claro, al pasarme el 1 ya, pues me acuerdo perfectamente como se juega ya, ¿no? De hecho, que llevaba mucho tiempo, no jugaba ya los Metal Gear Solid. Y el juego que más me gusta, vale. Vale. Es una buena estrategia, hacemos ruido. Para que el enemigo se dé la vuelta. Y nosotros por aquí... Ay, quería coger lo del cuello y no he podido. Uf, no se ha dado cuenta de milagro, vale. Nos falta uno, a ver. Vale, las portaletas estas que estáis viendo tampoco las hacen en el 1, normal, en el original. Por eso os digo que tiene buenos detalles. Y eso de asomarse tampoco lo hacía. Este me ha pillado, gente, pero no pasa nada porque ahora lo voy a coger del cuello. Y ya están todos los guardias muertos, ¿vale? Vamos a mirar aquí, a ver lo que hay. Efectivamente, la M9. Esta arma no salía, en el original, ¿vale? Aquí sí sale. Es la tranquilizadora, lo estáis viendo. Y aparte también, bueno, es que se puede apuntar. En el otro no se puede. Ya os digo que este juego está muy bien hecho, ¿eh? Vale, cinemático. Y ya os digo que este juego está muy bien hecho, ¿vale? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer una cosa. Gracias. 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 Ya os digo gente. Este juego es para tener una paciencia. Hay que tener tranquilidad. Si queramos que no nos pillen. Tenemos que hacerlo tranquilos. ¿Vale? Y con elegancia. Bueno, pues nada. No quiere venir. Oye. Las pisadas también las puede ver, eh. Vale. No tengo prisa gente. os lo digo, eh. Yo sé que el guardia va a venir por aquí. Claro. Exactamente. No escucha el sonido, tío. Ahora. Otro está Faker Cámara de vigilancia Mucho cuidado Y aquí arriba debería de haber otro enemigo Exactamente, ahí está Podemos pasar por el conducto de abajo O desde arriba Vale, ese parece que está lejos Así que Me están llamando, no lo voy a coger Porque sé lo que va a decir el coronel Vale Me va a decir lo de los conductos Vale, que eche por aquí, que eche por el de abajo Este tío lo voy a coger Me la juego Vamos, sí señor Nos hemos cargado A los tres Bueno, y esto, mira, mira ¿Estáis viendo esto? Eso es lo que yo decía No se puede hacer en el uno original Y sin embargo aquí sí se puede Fijaos como se ve la sombra de Snake Alucina Vale No voy a coger el códer, gente Voy a dejar este porque no me he dejado pasar por aquí abajo Y ahora sí podemos pasar por el conducto Vamos allá Como mola el juego A mí me encanta, tío Yo claro Yo me pasé el uno ¿No? Hace mucho tiempo El de la PlayStation 1 A ver, espera Vamos a escuchar esto Snake This is McDonnell Miller It's been a long time Master What are you doing here? I quit being a boot camp instructor So I moved out here for some peace and quiet I'm in retirement Just like you Once in a while I still help train the alaskan scouts Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here I thought I might be of some use There's no one I'd rather have in a fall Well, I know lots about survival in a harsh environment I've lived in Alaska longer than you So call me if you have any questions about the flora or fauna out here My frequency is 141.80 Vale, lo que os iba a decir, gente Me pasé el uno, el original, hace mucho tiempo Y el dos, o sea, perdón Y este, cuando lo jugué a este Me quedé flipado Dije, madre mía cuántos gráficos le han puesto La verdad que está bastante bien Con los detalles que le han puesto Nuevos movimientos Nuevas cosas que le han puesto Está genial este juego, eh? Bueno, estáis viendo a los guardias, ¿no? Que están ahí abajo Están vigilando bien Nosotros vamos a seguir nuestra ruta Fijaos cómo se ve, eh? Se ve todo por aquí muy bien Bueno, pues tenemos que ir a buscar al jefe de Arpa Es que es igual que el uno, lo digo Es igual que el uno La historia es idéntica Pero claro, los detalles que tiene este juego Son alucinantes, ¿no? Si fuera el juego en español, si estuviera doblado Sería genial Pero bueno, ya veo que van como los cangrejos No van para atrás No pueden mejorar las cosas, ¿no? En parte está muy bien el juego Vale Esa cámara de vigilancia Mucho cuidado Me ha escuchado el tío, eh? Va a subir, va a subir De hecho está subiendo Vale, nada más Yo te espero aquí, tranquilo Yo te espero aquí Se me ocurre una idea, gente Esta es la idea Esta No me han pillado, eh? No me han pillado de mirado De hecho lo he hecho bien Bueno, este me ha escuchado Vale, pues Va a subir otro, eh? Bueno, pues La única forma de eliminar a esta gente Sin disparar, ya estáis viendo Ahora como este hombre va a subir Yo cojo exactamente Hago lo mismo Saltando a la baranda Vamos allá Como me ha visto Estoy jodido, estoy fucker, eh? Me tengo que meter aquí No sé como me ha visto, eh? Vale, lo importante Es que me he escondido En el tanque Abajo en el tanque Y no me han visto No me pillan Aquí no me pillan Voy a dispararle En el pie Así para Para que se duerma Tenemos que esperar A la nojente A que se duerma Habéis visto lo que he hecho Le he dicho quieto Se ha quedado quieto Y sabe que está aquí el enemigo Pero no sabe que estoy Debajo del tanque Ha sido buenísimo, chicos Wow, qué puntería tengo, chicos Ahí está Los dos en la cabeza Vale Ese se tiene que dormir ya Y este También Si se caen los dos al suelo He triunfado He triunfado, eh, gente Sí, señor Lo he conseguido, eh Lo he conseguido, gente Lo he dormido Es lo importante Dormirlos, ¿no? Vamos a ver Qué tiene este A ver si tiene bala De vez en cuando Es bueno mirar A ver si tiene algo No tiene nada Esta puerta está cerrada Vale Que por cierto Ahí está El silenciador El silenciador Del soco Vale Lo hemos hecho muy bien, eh He hecho muy bien En meterme abajo En el tanque Vale Ahí tenemos bala del soco Y cuidado con la cámara Estupendo No, esa puerta está cerrada Joder, qué rabia Bueno, pues voy a mirar Las otras que están allí Vale, a ver Aquí Aquí tiramos una granada Y puedo coger la térmica Exactamente Ya tenemos la térmica Que es la mira La mira térmica, gente Y esta puerta está cerrada No se puede abrir Todavía ¿Qué me ha visto ahora? No lo entiendo La cámara Pero bueno, gente No pasa nada Porque como no hay enemigos Pues no me va a pasar nada Están todos fucker en el suelo Es que no entiendo Cómo me ha visto la cámara Tío Si ya me había ido Vale, a ver Me están llamando No me ha dado tiempo A coger El code, gente A ver quién me estaba llamando Yo creo que ha sido el coronel El coronel Campbell No tengo ni idea Bueno Mierda, qué ha pasado Vamos a la planta B2, gente A ver A ver qué era lo que había En la planta B2 Ay, no Me he vuelto a equivocar Como la otra B En el otro juego Acordáis, gente No, aquí no está el jefe de arpa Era en el B1 Vale Esto está muy silencioso No hay O sea, no hay sordados Tío, en serio No hay ni un solo sordado La música también La han cambiado La han puesto diferente A la del 1 Eso también le da un toque Muy bueno a este juego Vale Balas de soco Y cuidado aquí Que puede ser que haya infrarrojos O minas Vete tú a saber Pues yo es que no me acuerdo Llevo mucho tiempo No juego el remake Y balas de soco Perfecto Estas puertas están cerradas Todavía no tenemos el nivel 2 Así que Bueno, ahí había una trampa Nos vamos al B1 A ver Disculpad un momento Vale Vamos al B1 Aquí no está el jefe de arpa Y Merin La sobrina del coronel Fijaos cómo se ve Qué detalle Tío Sí, eso es verdad Fijaos lo que me ha dicho Meili Que está ahí en la pared Pero bueno Si eso lo sé ya Eso lo sé ya Que está ahí en la pared Que se ve Vamos Se ve desde la habitación Como mola Gente Cómo se ve Tío Andando Tío Vale Aquí hay un re Tío Perfecto Otra llamada Tío Qué pesado No la pienso coger Y sé que es el coronel Pero bueno Solo voy a coger Las llamadas más importantes Y ya está Esa es el soldado Que había antes En el otro piso Está vigilando a Merin Y al jefe de arpa Claro Vale Allí tenemos balas De la M9 Me va a venir muy bien La verdad Porque abajo He gastado muchas ¿No? Cómo se ve eso Me gusta mirar Los detalles Que tiene este juego Los juegos Que ya tienen gráficos Pues sí El primero Pues nada Qué detalles Va a tener Pero este Sí Lo han puesto Muchísimos Ahí está Merin Haciendo dominales Eso es lo que hay que hacer Gimnasia Es muy importante Es muy fundamental Para el cuerpo Y la mente Vale Y aquí está el jefe de arpa Para gente Así que me voy a callar Hay una cinemática ahora Quería que ¿Quién es eso? Estoy aquí para salvarlo. Tú eres el líder de la Darpa, Donald Anderson, ¿verdad? ¿Tienes aquí para salvarme, ¿verdad? ¿Cuál es tu vestido? Soy el peón que enviaron aquí para salvar tu culpado. ¿Verdad? Es verdad. No te pareces como uno de ellos. En ese caso, ¡Suscríbete y salte de aquí! ¡Selete, no te preocupes! Primero, quiero información sobre los terroristas. Los terroristas? ¿Tienen realmente la capacidad de lanzar una nuca? ¿Qué estás hablando? Los terroristas están asombrando la Casa Blanca. Dicen que si no se accedan a sus demandas, se lanzarán una arma nuclear. ¿Qué te parece para que los terroristas se pueden lanzar una nuca? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se planean a lanzar? ¿Cómo pensaba que este lugar era solo para mantener la guardia discapacitada? No deberían tener acceso a un misal. Esa es la historia oficial. ¿Tú lo entendes? Nosotros estamos haciendo ejercicios con un nuevo tipo de arma experimentada. Una arma histórica. ¿Qué? Una arma con la capacidad de lanzar un ataque nuclear de cualquier lugar en el frente de la tierra. Una arma de batalla en el frente de la tierra. Metal Gear, no puede ser. ¿Tú sabías? Metal Gear es uno de los proyectos más secretos negros. ¿Cómo sabías eso? Nosotros tuvimos varios pasos de acción en el pasado. Así que esa es la razón por la que estuvieras aquí en este sitio de disposición. ¿Por qué hubiera llegado a un lugar como este? ¿Tú sabías que el proyecto de Metal Gear estaba escraptado? No. Si, no. Si no hubiera llegado a un proyecto de metal, no hubiera llegado a un gran proyecto de equipo. Entre los ejemplos y nosotros mismos. Si, no hubiera llegado a usar este ejercicio como datos reales, y luego proceder a la producción de mass. Si no hubiera sido por la revolución. La revolución? Rex ha caído en las manos de los terroristas. Rex? Metal Gear Rex. El código para el nuevo prototipo de Metal Gear. Probablemente ya terminaron armando el arma que planean usar con Rex. Estos chicos son bros. Están todos experimentados en manejando y equipando armas nucleares. Hey! Calma ahí, ¿por qué? Hmm. Pero pensé que todas las armas nucleares estaban equipadas con medidas de seguridad. Algún tipo de detonación que tienes que enviar. Oh, dices Pal. Sí, por supuesto. Hay un Pal. Se establece para que necesitas enviar dos pasos diferentes para lanzar el dispositivo. ¿Hay dos pasos? Sí. Baker sabe uno. Y yo sé uno. ¿Baker? El presidente de ArmsTech? Eso es. Cada uno necesita enviar nuestro pasos, o no puede haber lanzamiento. Pero... Están descubiertos mi tipo. Están筋billa. ¿Estás hablada? El plan de la 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 la, la 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 la. El plan de la 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 la, la 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 la, la 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 la... Lesие engracen. Los planos ciertos puntos. El plan de la 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 la. El plan de la 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 la. Los planos del Pșchown. El plan de la 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 la. Él tiene los poderes psiquímicos. poderes esto es malo es solo un plato de tiempo antes de obtener Bakers 2 si se encuentran el password Baker... sí se podrán lanzar una nuca en cualquier momento pero hay una manera de parar el lanzamiento ¿qué? las cartas de cartas cartas de cartas? fueron diseñados por Arms Tech los desarrolladores de sistema como una deuda de emergencia incluso sin los pasos, puedes insertar las cartas de cartas y conectar el bloque de seguridad ¿y si hago eso? sí, puedes parar el lanzamiento esa cartas de cartas entonces, ¿dónde están las cartas de cartas? los Bakers deberían tenerlos escucha necesitas tres cartas de cartas hay tres diferentes slots para ponerlos en necesitas insertar una cartas en cada uno de ellos ok, tres cartas de cartas ¿sabes donde podrían mantener el Bakers? ¿alguien? 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 ¡Gracias! 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 Naomi... the chief... what happened? I... 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 I don't know... It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel... Are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand... Este operador de terrorista está en el nivel de seguridad. Necesitas la garantía de seguridad más alta para aprender la historia real. ¿Quieres que me crees que estás en charge de este operador, pero no tienes acceso completo al filo? Te dije, el Secretario de Defensa está en control operacional. Solo estoy aquí como tu apoyo. Snake, no tenemos tiempo para debatir. Fuera de ahí y encontre Presidente Baker. Vale, gente. Vamos a ver. Estáis viendo el jefe de DARPA que ha muerto de un ataque al corazón. Y Mary me acuerdo que abría la puerta aquí ahora. No se ve desde ahí, no puedo verla. Ahora, por ahí ha pasado. Vale, voy a mirar a ver lo que hay debajo de la cama. Un Ration, perfecto. Pero claro, lo tenemos lleno, ¿no? Bueno, aquí hay otra cinemática. Está Mary ahí, esperándome ahí fuera. Tolerario 24 No se ve, se ve. No se ve. Visto que bastaste a los llenos, ¡ failedos! ¡Veastos! No, no, no. No te mueves. ¿Es la primera vez que has dado una arma a una persona? Las manos se mueven. ¿Puedes disparar a una persona, Rooki? Cuidado. No soy Rooki. Liar. Los ojos se mueven. No hay confianza en ellos. Los ojos de un Rooki. No has disparado a una persona, ¿verdad? No has hablado demasiado. No has tomado la seguridad, Rooki. Te dije que no soy Rooki. No eres uno de esos, Mario. Abra la puerta. Tienes una carta, ¿verdad? ¿Por qué? Así que podamos salir de aquí. Parece que estaría un poco deslado. ¿Qué estás haciendo? No lo piensas. ¡Suscríbete! Vale, vamos. Hay que disparar, ¿eh? ¿Qué trabajo cuesta esto? Vale, ¿qué quiero hacer en la cabeza? Perfecto. Vale, es que la cabeza es mejor. Así los matamos antes, ¿no? Vale, vale. Mirar ese desnudo, tío. Es muy bueno cómo censuraron el trasero de este tío. Vamos, recarga. Vale. Cuánta sangre, ¿eh? Alucina. Se ve mucha sangre en este juego, la verdad. Pues esto, ya os digo, en el extremo es muy difícil, ¿eh? Mira, me han dejado tres Ration. Y tengo de sobra. Así que... No, ¿qué ha pasado? Ah, pues me han tirado la bomba. Vamos, Meryl, dispara, coño. Que tienes una fama. Tengo una fama y no dispara. Gracias por la ayuda. Espera. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo siento, señor. Su shield mental fue muy fuerte. No podía entrar en su mente. Ahora nunca vamos a tener ese código detonatorio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chau. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Ya estamos viendo, bueno, se van a hacer los vídeos de 50 minutos, de una hora, como mínimo, ¿vale? No quiero alargar mucho más de lo que están, ¿vale? Yo creo que está bien una hora, 50 minutos, por ahí, por ahí Así que voy a mirar todo, a ver si hay por aquí algo Miramos a ver si hay algo por aquí Y si no, pues nada, ya guardo la partida Y ya seguimos en el siguiente vídeo, ¿vale? Estáis viendo cómo se ve este hombre, ¿no? Es muy bueno, tío, cómo censuraron eso Vale, esta puerta se abre Espera, que aquí hay un armario Vale, bala de soco Y aquí, vale, tenemos... ¡Oh, esto es muy bueno, eh! Un libro para ponerlo, para que los soldados se entretengan un ratito Esto, bueno, este detalle no estuvo en Metalla Soli 1, ¿eh? En el original Vale, ya lo hemos mirado todo Así que, bueno, aquí me despido Vale, vamos a guardar la partida Y a ver lo que nos dice Meili Aquí es donde se guarda Vale, partida guardada Snake, recuerda lo que De Gaulle ha dicho Los árboles son llenos de hombres indispensables Snake, estás solo y desarrotado por los malos Trate de ser cuidado Y evita de entrar en una pelea cuando sea Sí, es cierto Wow, sabes de todas las cosas grandes, ¿no? Bueno, mis padres son de Gondong, China Pero yo nací y nací en América Yo siempre me gusta leer la literatura de ambos lados Bueno, muy simpática Meili, ¿no? Vale, gente, pues nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Aquí lo dejo ya